Como mencionamos en nuestro video acerca de los backrooms y la filosofía de la liminalidad, el canal de YouTube GamePixels es el que lleva la batuta acerca del tema de los backrooms. En las últimas entregas, GamePixels ha redirigido su serie sobre los backrooms hacia una crítica sutil y efectiva del capitalismo. En su narrativa, el gobierno estadounidense, en colusión con el sector empresarial, comenzaron a planificar una serie de distintas actividades para mercantilizar el espacio vacío de los backrooms. Entre dichas actividades económicas podemos vislumbrar el almacenamiento, la construcción de oficinas de trabajo, la implantación de centros comerciales y la misma renta de los espacios liminales como zonas residenciales para solucionar los problemas de vivienda. Incluso en ese mismo video podemos ver como hay toda una conceptualización de la publicidad que sería presentada ante la sociedad para impulsar el proyecto de producción y reproducción del capital. Sin embargo, como GamePixels nos dejó claro en su video introductorio, hay criaturas que habitan en los backrooms que se encuentran más allá de las construcciones socioeconómicas humanas. Las bestias no permiten que los espacios liminales se conviertan en espacios del capital, de alguna manera ilustran en una retorcida forma la resistencia en contra de la explotación, es decir, de la producción de plusvalía. Uniendo esta crítica del capital con nuestra interpretación del COVID-19, la mercantilización de los backrooms corresponde a la comodificación de nuestras vidas durante el encierro. El auge de los sectores económicos, como los servicios de entrega de comida o productos de supermercados, son precisamente lo que GamePixels representa con la mercantilización de los espacios liminales. Al final del día, los monstruos encerrados no permitirán que se comercialice con su hogar y espacio habitable. Esa es la enseñanza que debemos rescatar, hasta el momento, acerca de la exposición de los backrooms en la visión de Game.